Que motives a las personas, independientemente de que sean niños o adultos o ancianitos, siempre que motives a la gente con algo tan bello como lo es la música, vas a lograr cosas excelentes. Muchachos, bueno, pues yo encantado de estar con ustedes como siempre. Pero vamos a ver el día de hoy la cápsula de mi queridísimo primo Daniel Hurtado, con sana nutrición creo. Ah, no, 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 es Copa Nava, Copa Nava. Más de hoy vamos a ver a nuestro querido amigo Osvaldo para que vean el cuerpazo que voy a tener yo en seis meses ahí, así, mi espalda y todo. Ya lo vi, ya lo vi. Ya me vi, ya me vi. Entrenando en zona cero todos los días a las siete de la mañana y nos vemos. Ajá. Sí, de verdad, mira nada más. Aquí está el conejillo, mira. Ahí vas. Amigos de Tu Espacio Estelar nos encontramos con mi tocayo Toño, solo de nombre porque físicamente nada que ver. Pero bueno Toño, platícanos un poquito que vas a participar en el campeonato Nava México, Copa Nava México. Sí, así es, se celebra el 1 y 2 de agosto en el Tecnológico aquí en Celaya. Ok, ¿y en qué categoría vas a participar? Voy a estar en la categoría de Men's Physique y en la categoría de local. Ok, ¿es la primera vez que participas en algún evento de este tipo? No, ya el año pasado tuvimos una aparición en el Selectivo Nacional, en el Guanajuato y en el Clásico Mister México. Ok, perfecto. Y bueno, para poder participar en este tipo de eventos, ¿cuánto tiempo entrenas? ¿Tu alimentación tiene que ser algo en específico? Sí, mira, es un régimen alimenticio ahora sí que casi todo el año para mantenerse. Estamos entrenando cerca de dos horas aproximadamente al día, de lunes a domingo. Ok, dos horas aproximadamente al día, de lunes a domingo, ¿verdad? Sí, sí, ya incluye los ejercicios que son de pesas y cardiovascular. Ok, perfecto amigo. Y pues bueno, nos puede regalar a ver alguna pose para los chicos de ahí, de las chicas de Espacio Estelar. Le gana la risa porque le están haciendo bullying sus compañeros de gimnasio, pero bueno, claro que sí. Él es Toño para tu Espacio Estelar. Gracias Toño. No, de nada, gracias a ustedes. Amigos, pues ahora nos encontramos con Luz y ella va a participar en esta Copa Nava México para figura, me dices, ¿verdad? Es de figura. Ok, Luz, ¿nos puedes platicar qué requisitos o qué debes de cumplir para participar en esta categoría? Pues tienes que tener tu cuerpo trabajado, musculado, no muy exagerado, se te tienen que notar los músculos, pero no de manera muy exagerada. Ok, o sea, entonces estás musculosa, pero no tiene que verse así como exagerado, que se marquen las venas y todo eso. Bueno, sí se te notan, pero no físico, no que te veas muy grande. Ok, perfecto. ¿No tener como mucho volumen? Sí, exactamente. Ok, Luz. Oye, Luz, ¿cuál es la parte que más trabajas de tu cuerpo, la que sientes que tienes más trabajada? Bueno, a mí me funciona muy bien la espalda, sin embargo, la mayoría de las mujeres nos gusta más trabajar la pierna, aunque a mí en lo particular se me complica un poquito más, no me crece, no me funciona muy bien, no me reacciona muy fácil este músculo. Ok, ¿y ya estás lista para esta Copa? ¿Crees que te vas a traer algún premio, amiga? Sí, ya estamos listos, estamos trabajando, todos los días trabajamos en ello y pues esperemos que nos vaya muy bien. Va a ser aquí en Celaya, invitamos a la gente, a todos los competidores a que se unan y que le echemos ganas y que vayamos. Claro que sí, pues bueno, hay que ir a competir. Muchísimas gracias, Luz. ¿Y nos puedes mandar un saludo para el programa Tu Espacio Estelar? Un saludo a todos los televidentes y pues los esperamos en el concurso. Claro que sí, en el concurso este 2 de agosto, ¿verdad? Sí, eso es lo que ha gustado, muchas gracias. Ella es Luz y seguimos aquí en Zona Cero Gym. Bueno amigos, y seguimos aquí en Zona Cero Gym y ahora nos encontramos con Omar. Y pues bueno, él es otro de los participantes de este gran evento. Omar, platícanos en qué área vas a participar. Bueno, yo voy a la categoría de primera clase, en la cual se divide por estatura y por peso. Y bueno, ya la vez pasada también he participado en el Señor México Juvenil y Masters en el Distrito Federal. Y bueno, esta es la segunda vez que va a ser aquí en Celaya. Ok, de esas veces que has participado, ¿te has traído algún reconocimiento, amigo? Sí, en México fue un segundo lugar de mi categoría y pues bueno, a ver en este mes qué tal me va. Ok, ¿y también el tiempo que entrenas aquí son dos horas o más de dos horas o más o menos cuánto tiempo entrenas? Pues es variado, dependiendo de la rutina, a veces entre dos horas o tres, dependiendo de la parte muscular. Ok, ¿y es muy sacrificada la alimentación para este tipo de eventos? Sí, eso está, tiene que ser la dieta desde lunes a domingo y sin brincar ninguna comida y pues sí, es algo de sacrificio. ¿Saben algo que me dijo Mar Omar a mí? Por eso no logré eso, que la alimentación no era importante, entonces ahí están los resultados. No es cierto, Omar. Oye, ¿dónde va a ser el evento y qué día va a ser? Ah, bueno, va a ser el 2 de agosto en el TEC de Celaya, en el Auditorio. Ok, ¿el 2 de agosto a qué hora? A las 12 empieza. Ok, pues ¿qué te parece si invitas a toda la gente que nos está viendo aquí en Celaya, en Guanajuato, en Dolores y en San Miguel de Allende, pues para que vayan a este evento, amigo? Claro, ya saben, no falten, el 2 de agosto ahí nos vemos en el TEC. Ok, gracias, Omar. Bueno, amigos, y nos encontramos con uno casi de los últimos competidores que están aquí en Zona Cero Gin, y él es Miguel Ángel, y platícanos, ¿en qué categoría vas a participar, amigo? Hasta 16 años y principiante local. Ok, ¿y hace cuánto tiempo que estás, este, pues bueno, que estás haciendo ejercicio y todo eso? Tengo un año y medio. Tengo un año y medio aquí, con dieta y todo ya. Ok, ¿ya habías participado en algún otro evento? Sí, participé en el señor México Junior y Master que fue allá en el DF, y también otro que fue en San Juan del Río. Ok, perfecto, pues ya había participado en algún otro evento y vas para el Junior o Infantil, me dices. Infantil. Infantil. Él tiene 16 años y ahorita, bueno, vamos a ver, este, haciéndolo ejercicio para que ustedes vean que sí está marcado y que, bueno, está participando en este gran evento. Eh, ¿nos pueden mandar un saludo para tu espacio Estelar? Un saludo para el espacio Estelar y para los, aquí a mis compañeros de Zona Cero. Claro que sí, un saludo para todos los amigos de Zona Cero Gym, aquí en Celaya, Guanajuato. Gracias. Mira, de lo que se trata este evento es de sacar nuevos valores, nuevos muchachos, impulsar este deporte. Está enfocado principalmente para los muchachos de Celaya, pero salió la nueva idea a nivel nacional de hacer un evento donde todos hicieran sus selectivos estatales y traerlos a un evento de calidad nacional para mandar a los muchachos a competir internacionalmente. Entonces, me hicieron la propuesta, la tomé y tomamos la decisión de que fuera a Celaya la sede para la primera Copa Nava México, que va a ser el selectivo para mandar a los competidores. Previo, va a ser cada estado su selectivo estatal, traen a los mejores a Celaya y salen a competir internacionalmente si ganan aquí en Celaya. Ok, perfecto. Entonces, la primera Copa Nava se va a llevar a cabo, es la que va a ser este 2 de agosto aquí. Exactamente. Ok, y hay gente también de aquí de Zona Cero Gym, ¿verdad? Claro, los muchachos a nivel estatal no vamos a ser ningún selectivo. Se trata de que todas las familias estén en convivencia, que vayan, que compitan, que se diviertan y que estén con nosotros apoyando este deporte. Claro que sí, amigo. Oye, ¿la entrada va a ser abierta a todo el público o tiene un costo la entrada? ¿Cómo está eso? Bueno, mira, va a costar 120 pesos la entrada en preventa y ya el día del evento va a costar 150 pesos. Es solo cuota de recuperación, porque recuerda que vamos a mandar al primer lugar absoluto a Inglaterra, a la que gane Bikini Absoluta la vamos a mandar a Miami y al primer lugar de Men's Classic la vamos a mandar a Las Vegas. Ok, perfecto. Ese es como el premio que ellos se llevan al estar participando y al ganar o a obtener un lugar en este evento, ¿verdad? Claro, los vamos a apoyar para que salgan internacionalmente a competir. Vamos a tener la cobertura de muchos medios. Aparte, la categoría local tiene 5 mil pesos en efectivo para que sea el mejor principiante de Celaya. Ok, ¿cualquier persona que le guste esto del ejercicio y estas cosas puede participar en el evento? Claro que sí. Todos están invitados a que compitan o también para que nos echen porras. Ok, ¿hasta cuándo está la convocatoria? ¿Dónde se pueden inscribir o dónde pueden pedir informes acerca de este evento, amigo? Mira, el informe del evento es en la página de Zona Cero de Facebook, así lo buscan, Zona Cero. O conmigo, pueden venir también a pedir los informes. Y las inscripciones van a ser para los competidores el día primero en el tecnológico de 3 a 5 de la tarde para los locales. Para la gente que viene de fuera va a ser el domingo de 7 de la mañana a 10 y media de la mañana. De 7 de la mañana a 10 y media de la mañana, ¿verdad? Amigos que nos están viendo en Guanajuato, en Dolores, en San Miguel de Allende y aquí en Celaya, ya saben, pueden venir este domingo a inscribirse. Y, pues bueno, pueden pedir informes en la página de Facebook, ¿verdad? Sí, claro que sí. Están cordialmente invitados a este evento. Claro que sí, amigos. Están cordialmente invitados. Y él es Osvaldo para Tu Espacio Estelar. ¿Nos pueden mandar un saludo, amigo? Claro que sí. Muchos saludos a todo el público. Ok, saludos para todo el público de Tu Espacio Estelar. Y nos vemos en este evento Copa Nava. Y por ahí estarán las cámaras, amigo, grabando este gran evento que estás organizando. Claro que sí, por ahí nos vemos. Gracias. Y bueno, muchachos, regresamos del estudio. A ver, muchachos, ¿sí es cierto que se van a poner así o nada más era pura broma? Sí, sí, sí. A mí se me dieron muchas ganas de ir al gimnasio. ¿No ven mi abdomen? Mira, el abdomen. ¿No ven el mío? Ahí voy ya. Armando, donando. ¿Puedo hacer una apuesta a ver en tres meses quién se pone más? No, seis meses. Bueno, seis meses. En tres meses no se pueden poner así como yo, no sean envidiosos. Que no logren ni siquiera poner este tanquito marcado, todo rapado. No, paga la fiesta. No, no, eso no se me dieron. O sea, serían tres temporadas de tu espacio estará seis meses mucho tiempo, ¿no? Va, va, va. En seis meses de hoy, en seis meses, el que esté mejor de acuerdo al público, así sin encuerar ni nada. Vamos a venir, sí, sin camisa. Va a tener una foto sin camisa, claro. Bueno, vamos a presentar una foto sin camisa y el que esté más flácido y más mal hecho de los tres. Ese pierde. Ese lo vamos a pelar a Rapa aquí en el programa. Lo pelamos a Rapa aquí y le entregamos mil pesos. ¿Cómo? Oye, tú siempre quieres tener el dinero por delante. Entonces yo me voy a convenir a perder. ¡Que ganaron! El que gane le damos mil pesos, al que pierda lo rapamos. O sea, el que esté estéticamente mejor de acuerdo a las llamadas de la gente va a ganar mil pesos y el que esté menos preparado, más flácido, más aguamil. Así es. Chicos, pero hay que tener un jurado de chicas de Celaya para que vengan a palpar su... Sí, para que vengan a agarrarnos las bolas, los músculos. Para que vengan a tocarnos las bolas, los músculos. Ah, yo dije... ¡Ya vieron! ¡Ah, ya vieron! Bueno, ya vieron. Chicas, quien quiera venir dentro de seis meses puede ir haciendo su llamada. Porque si ahorita... Yo creo que ahorita van a ser aquí y quieren venir a agarrar a Armando y a Toño y a Donaldo y... Nos van a jalar el pescuezo, amigos. Y las llamadas así... ¡Cric, cric, 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 cric! Oigan, tengo unos saluditos. Bueno, ya está la apuesta, seis meses. Ya. Ahorita lo voy a anotar, lo voy a tener viendo conmuntado, chicos, para que no se repite. A ver, Julio, agosto, septiembre, octubre, diciembre. Sí, pero yo también puedo participar o nada más entre ustedes. Es en enero. Obvio, ser chico. En enero. En enero. En enero. ¿En enero? Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. No. Julio ya. No importa, seis meses. Julio ya pasó. Sí, Julio, ahorita nos esperamos que se acabe. Julio aprovechamos todo lo que no podemos comenzar. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y en enero vamos a dar el premio o la rapada. Va. Sale. Armando es capaz de que viene y hace que se desaparezca la señal de vía para... Cancelar el programa porque va a perder. Bueno, chicos, esperen que también está... Bueno, estamos cuatro ya, también es el chenco y Jorge tiene que ponerse buenérrima. A ver si ya están tomados. No, ya está buenérrima, pero la vamos a llevar al reto de sana nutrición. No, yo voy a ver a los muchachos del gimnasio. Ah, ¿eso qué? A tomarse selfies en el espejo. Hace una... Ay, ya me cansé, ya me cansé. Les quiero leer un saludito. A ver, a ver, a ver. Tenemos saludos a Donaldo de su ex vecino, Javier Guevara, y a su hermano Chava, a su hermana América. Y bueno, dice que quiere que el programa se salgue, ojalá que salga en su saludo en vivo. Y pregúntale que si se acuerda. ¿Se acuerda de él? Sí, amigo. Dice en el cacho. Dice que es tu ex. Ex amigo, o sea, si es vecino. A tus vecinos. Colorado. Oye, y también tenemos otro saludo. Dice, oye, ¿qué quiere Guadalupe Barroso? ¿Qué quiere? Ah, bueno, que si nos acordamos del Hombre América, de los cuatro fantásticos, que quiere participar para la tómbola y que quiere un chipotudo. Es la primera persona, la primera o la segunda, segunda persona que pide el chipotudo. La persona número cinco, llamada número cinco, se lo va a llevar. Marca, marca. Regalo de viveros Xochimilco, porque nos están viendo viveros Xochimilco y dijeron, queremos que regalen nuestras plantas y que la gente vaya por ellas. Claro, y les quiero recordar que todos los que llamen y digan tómbola van a participar en esa canasta enorme. Como aquí, amigo. Aquí tengo dos. Ariana Elizabeth Castillo, de la zona de oro 2, quiere tómbola. Muy bien, Ariana, andas con todo. Y Carreyes, de la Corina Barra de San Juan, quiere cajetas, pero pues cuenta con la tómbola. Bueno, pero vamos a meter todas las llamadas, las vamos a meter a la tómbola. Dejase tu número, yo te voy a marcar. Pató, pató. Oigan, chicos, y también, ay, estoy tan emocionada porque me mando saludos de amiga Susana Tómbola, tómbola. Dejame la expresión, ¿no? Un saludo a mi amiga Gloria, la quiero mucho. Yo también te quiero mucho, Susana. Te extraño, amiga. Eso lo estaba escribiendo Gloria hace ratito allá, que parece que eres la pluma. Qué bárbara. Bueno, chicos, les voy a decir que les quiero recordar que la próxima semana empieza el curso de verano de Academia de Canto y Actuación del Foro Celaya y el último día de inscripción va a ser el sábado en Avenida Arboledas, número 103 de la Colonia Arboledas. Las recibimos pequeños desde los tres años. Pueden aprender canto, baile, teatro, instrumentos como batería, piano y guitarra. Y pues bueno, Adrián, ahora sí, envíanos a donde solamente tú no sabes mandar. Co, 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 co. Vámonos rapidísimo. Un corte comercial, familia. ¿Usted qué opina? ¿Cree que estos muchachos se pongan en forma? Llámenos, opine y regresamos en un momento. Lo que sucedió ayer. Quisiera saber cuál es tu nombre. ¡Suscríbete al canal! 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 Avenida Arboledas Oriente, 103, Colonia Arboledas, primera sección. O entra a www.elforocelaya.com o Facebook El Foro Celaya. Geocontrol Dome, laboratorio dedicado al servicio de la industria de la construcción, supervisión del control de calidad en obra civil, geotécnica y proyectos. Geocontrol Dome, calidad, puntualidad, compromiso y respeto, certificada bajo la norma ISO 9001. Mmm, ¿se te antoja? Dulce Botana, que ofrece la gran variedad de botanas y dulces a granel. Además, contamos con un extenso surtido en dulces, piñatas y en nuestra planta alta, todo lo que buscas para la fiesta temática de tu personaje favorito. No te quedes con las ganas, visítanos en Prolongación y Regación número 429, Local 4, en Villas del Benavente. Buscas la imagen ideal para tu empresa. En Bordacel contamos con gran variedad de uniformes empresariales, deportivos, para hospitales y de seguridad. Además, nos personalizamos con bordado o serigrafía. Visítanos en Avenida y Regación 103, Local 24C, Conjunto Excelaris. En Bordacel, la calidad nos distingue. Clínica Morín, grupo médico de tradición familiar con más de 25 años de experiencia, con médicos certificados a nivel nacional e internacional, e instalaciones modernas y de vanguardia. Clínica Morín te ofrece microtransplante de cabello, con una apariencia natural e impecable, en un solo tratamiento. Clínica Morín, servicios con calidad, ética y profesionalismo. Da a tu hogar, oficina o negocio, acabados de gran distinción y funcionalidad. Vidrios y aluminio San Judas Tadeo, la mejor opción en puertas, ventanas y canceles de baño, de cristal y aluminio. Por inauguración, descuentos en canceles para baño, con policarbonato o cristal templado. Vidrios y aluminio San Judas Tadeo, Libertad 156 Centro, Celaya, Guanajuato. Presupuestos gratis. Vidrios y aluminio San Judas Tadeo, Libertad 156 Centro, Celaya, Guanajuato. Ya estamos de regreso en tu espacio estelar, perdón, Toto. Es que me interrumpes. Es que no se ponen de acuerdo. A ver, amigos, a ver. A ver, otra vez, otra vez. A ver, 5, 4, 3, 2. Familia, ya estamos de regreso en tu programa, tu espacio estelar. Ahora sí, Toto, habla con toda confianza. Y, pues, bueno, amigos, les quiero comentar algo muy importante. Y vamos a platicar, bueno, antes de empezar con la sección de 15 de día de hoy en el espacio estelar, tenemos una cápsula muy importante donde el joven Daniel Hurtado está bajando de peso y, pues, bueno, él le está costando mucho trabajo. No, no es cierto, no le está costando mucho trabajo, le está bajando de peso. Fíjate que sí, sabes que, bueno, hoy estuvimos en la consulta con la doctora Eva y él comenta que en la noche es cuando le da más hambre. Más deseo. Más así como ansiedad por comer. Pero, pues, eso es leve porque se ha portado muy bien y sí es lógico el cambio de alimentación. Lleva ya 15 días, 15 días en dieta estricta. Oye, ¿en 6 kilos ya en 15 días? Ya lleva 6 kilos, o sea, es algo impresionante. Yo tengo a alguien muy cerca de mí que no la aguanto. Muy, muy cerca de mí. No quiero decir la verdad. No sé si apunto bien. Me enfermé, me enfermé, no pude comer. Que si el pie, que si le salió una úlcera, que si el dedo se le... Mira, te voy a prometer que para enero ya va a estar la... Y en enero va a ganar, ¿no? Va a ser el que va a ganar en enero. No, oye, pues, si los juegos recorremos, es que viene diciembre, viene vacaciones, navidad... Vamos a grabar sola de sana nutrición. Así es, así es, Armando, así es. Yo por eso voy. No, pretextos no, pretextos no. No, también. Voy a ganarles, yo voy... Vaya a preparar...